Música Sin lugar a dudas que ese análisis de Juan Villorro es un análisis técnicamente correcto. Ahora bien, el sostenimiento de los periódicos necesariamente tiene que venir de otras fuentes porque regularmente los periódicos per se no se autosustentan y los medios como tal. Los medios como tal se complementan unos autos, tanto en información como en recursos, sin lugar a dudas. Sin embargo, mi aseveración, mi afirmación es que el periodismo es imprescindible en la sociedad. Independientemente de que hayan otras vertientes, vamos a decir, otras vertientes que se denominen o que quieran denominar periodismo como son las opiniones sin fundamento, como son las personas que quieren construir opinión sin una base firme y segura. En definitiva, los comentadores, las personas que no, que su grado académico no le permitieron tener un juicio claro y firme respecto de las situaciones que se presentan en las sociedades. Por eso los periodistas formados son imprescindibles en los medios, para poder identificar los verdaderos males y denunciarlos frente a las autoridades y ser un guardián permanente frente a las autoridades. ¿Qué son los medios? Son una especie de correa de transmisión entre el poder y el pueblo. Por eso se llaman medios. Bueno, con este tema los vamos a dejar y vamos, en la segunda hora vamos a escuchar música, pero antes de escuchar la música vamos a escuchar a Francisco Olguín que no tiene algunos detalles con relación al clima en República Dominicana. Adelante señor director. ¡Gracias por ver el video!